En la primera escena del Evangelio según Judas, encontramos un diálogo de Jesús con sus discípulos en el momento en que éstos compartían la oración de acción de gracias. En este y otros relatos del Nuevo Testamento que tomaré como referencia, podemos concluir que el Dios y Padre de los judíos no es el Padre de Jesús y que son de naturaleza opuesta. Así dice el relato de Judas. Cuando él se aproximó a sus discípulos congregados juntos y sentados ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, él se rió. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué te ríes de nuestras oraciones de acción de gracias? Hemos hecho lo que es correcto. Él les dijo, yo no me estoy riendo de ustedes. Ustedes no están haciendo esto porque sea su propia voluntad, sino que esto es un medio para que su Dios sea alabado. Ellos dijeron, Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les respondió, ¿cómo es que me conocen? En verdad os digo, ninguna generación del pueblo que está mezclado conmigo me conocerá. Cuando los discípulos escucharon esto, se enfurecieron y comenzaron a blasfemar en contra de él en sus corazones. Jesús observó su falta de entendimiento y les dijo, ¿por qué esta discusión los ha llevado a molestarse? Su Dios de ustedes está dentro de ustedes y les ha provocado que se enojaran internamente con sus almas. En Lucas encontramos otro relato. Cuando los discípulos de Jesús fueron enviados por él y entraron a una de las ciudades de los samaritanos y no fueron recibidos, dos de ellos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús le respondió, ustedes no saben de qué espíritus son. De los anteriores relatos podemos deducir lo que quiere decir Jesús con estas palabras. Esto es un medio para que su Dios sea alabado y el Dios de ustedes está dentro de ustedes y les ha provocado que se enojen internamente. Que el Dios de ellos es diferente al Dios o Padre de Jesús. Leyendo el Antiguo Testamento, podemos identificar que se refiere al Dios de sus antepasados. Ellos servían a Jehová, la entidad que se hace pasar por Dios. Su reacción de enojo, violencia y blasfemia en sus corazones por las palabras de Jesús es la misma que aprendieron de su Padre Jehová. Hasta este momento estaban bajo esa influencia de un espíritu diferente al de Jesús. En la propuesta que Jacobo y Juan hacen a Jesús para hacer descender fuego, dejan ver que sus intenciones estaban guiadas por un Dios vengativo contrario a Jesús. Por otra parte, Juan narra una conversación de Jesús con un grupo de religiosos judíos así. Ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús responde, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora procuran matarme porque les digo la verdad, la cual he oído de Dios. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían porque yo de Dios he salido y he venido. Ustedes son de vuestro Padre el diablo y los deseos de su Padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Habla mentira porque es mentiroso y padre de mentira. Yo que les digo la verdad y no me creen. Jesús no está condenando a los judíos, sino tratando de mostrarles la falsedad de su Dios y que han adoptado su comportamiento violento recibido por su influencia, dando los malos frutos de Jehová como son el homicidio, la mentira, el odio y la venganza. Felipe en el versículo 14 dice, Toda entidad que pide sacrificios de animales o seres humanos como forma de adoración no proviene de fuente divina. El Padre de Jesús no exige sacrificios ni ofrendas para recompensar a sus seguidores. Él es la fuente de todo, la conciencia universal superior y su propósito para con el hombre es de crecimiento, evolución, expansión e iluminación. Muchas de las cosas que la religión ha dicho al hombre es para mantenerlo en ignorancia, produciéndole atraso intelectual y espiritual. Pero el Creador está implícito en la vida misma del hombre, siendo nosotros el templo del ser o yo superior. Por lo tanto, el Creador no necesita de templos hechos de manos de hombres ni ofrendas para construirlo, como tampoco necesita intermediarios para que nos acerquemos a Él, porque en todo ser humano habita la divinidad de su Creador. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y puntos de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!